El motociclista Carlos Augusto Gutiérrez Mejía de 36 años había salido la madrugada del 3 de diciembre desde Montería donde elaboraba para una empresa de electricidad hacia la Jagua de Ibirico en el Cesar pero a los pocos kilómetros de su destino encontró la muerte. El accidente se registró a la altura del kilómetro 23 en plan bonito cuando conducía una moto de placas impactando contra un carro al parecer tras invadir el carril contrario. Gutiérrez natural de la Jagua de Ibirico iba a visitar a sus hijos y demás familiares pero se quedaron esperándolo en cambio recibieron la noticia de su muerte. El reporte de las autoridades indica que la víctima condució una motocicleta de placas HVG 86F y colisionó con un automóvil y tras el fuerte impacto perdió la vida en el acto. La policía de tránsito y carreteras realizó la inspección al cadáver que fue trasladado a medicina legal. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.